Bum, 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 bum Siento que me regaña el corazón, porque tus lágrimas son mi llanto Siento que me regaña el corazón, porque tus lágrimas son mi llanto Y no sé si es que te quiero tanto, que hay veces me voy lejos de este mundo No sé si es el amor que tú has sembrado en mí, no sé si es el cariño que te tengo Que mirando tu imagen me entretengo, y por eso me regaña el corazón Dilo otra vez Siento que me regaña el corazón Porque tus lágrimas son mi llanto Siento que me regaña el corazón Porque tus lágrimas son mi llanto Y no sé si es que te quiero tanto Que hay veces me voy lejos de este mundo No sé si es el amor que tú has sembrado en mí No sé si es el cariño que te tengo Que mirando tu imagen me entretengo Y por eso me regaña el corazón Dilo otra vez Bum, 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 bum Bum, 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 bum Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas, negra? ¿Por qué me lo quitas? Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Esta rumba está sabrosa Ven y baila, mamita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Se me ha cambiado el nombre Dice que eres Carolina Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Los potritos se juntaron Un palerrón amerita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Porque eres Borincana Tú no eres na' de Sevilla Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Ya pedan y tintan Es reunión más bonita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Yo sé que a ti te gusta Pero te mortifica Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? No me traigas marrón Traigo un poco de agüita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Después del palo de agua Traigo uno de tequila Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? ¿Dónde están los tostones Y la carne frita? Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Manihuiti, manihuiti Lo que se da no se quita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Yo protejo a Boricén Nuestra isla bendita Tú ves Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Si no va a fe ahora Al menos intenta lorita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Se fue Se fue ¿Por qué me lo quitas? Gracias.